Mami, ¿qué estás haciendo ahorita de limonada, por favor, sí? No, mami, porque el agua está envenenada y yo no puedo hacer. Apúranos, por venga, no me estás diciendo. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién está chisniendo a usted? No sé, por ahí, pero me dijeron que el agua está envenenada. Otra cosa mándeme a hacer, si quieres. Ah, sí, no anda lavar ropa, a ver. No, mami, porque el agua está contaminada. Otra cosa, otra cosa. ¿Quién se venga a trabajar? No, mami, no, porque me voy a bañar la mamá. ¿Qué chucha, verga, no quieres hacer, no? Mándeme otra cosa, no importa. Entonces, ¿vaya a cocinar? No, mami, ya le dije que el agua está envenenada. Poco veneno no mata. Pero a mí sí me mata la pereza. Claro, la pereza puedo matar. Ay, ya dejé de trabajar. No, ahorita que estoy un poquito joven, quiero trabajar. Cuando ya soy viejita, ya no voy a avanzar a trabajar. ¿Y algo más que quieres que haga, mami? Venga, a trabajar. Ay, no. Ah, caray. Mami, ve, ya dejé de trabajar. Si suda, ¿con qué agua va a bañar? ¿No ve que está envenenada? A mí que me importa. Ve, qué ociosa este, no. Otra cosa, mándeme. Apura, qué vagas eres usted. No. Vaya, a ver a tu mujer. No. No. No, también me da pereza ir a ver. Ay, mejor no. Le digo nada. Yo mismo voy a hacer ahorita de limonada. Yo no te ruego nada a vos. Ya pa' ahí, mi hijita, ya. ¿Mama? Ya pa' ahí, mamico. Ya ves, la chiquita se me ha andado hecho. Todo por usted, primero, ¿no? Él le está diciendo por su bien que el agua está envenenada. No, sin bañar mejor voy a estar con suerte. ¿Tú no sabes? ¿En serio? Claro. Ah. Está bien. Bien está. Eh. Anda, hazle hervirraba, ve. Por favor. ¿Cos? ¿Para qué? ¿Para bañar? Ah, qué pereza. Mucho, mucho más tarde. Apura, ¿para qué? Para que vayan a los envenenados. Para bañar, ¿qué cosa? Para que vayan a los envenenados. Jajaja. Sí. Jajaja.